¿Qué pasó? Me voy a tener que ir a lo que nos interesa. ¿Qué pasó? Chicas. Ha llegado el momento en el que una de ustedes tendrá que abandonar el programa. Esta competencia va a otro nivel. Aquí debo decirles que no hay favoritismo para ninguna. Por eso, hoy una de ustedes se va. Pero la decisión, a pesar de que el público la ha tomado, también participarán esta noche nuestras compañeras. Por lo tanto, cada una de ellas dirá quién se va. Lo siento mucho. No es nada personal. Es simplemente un concurso que se hace al aire y una de ustedes tendrá que irse para nunca jamás volver. No importa si es popular o no es popular. Si es doctora o no es doctora. Si es maestra de twerking. O modelo de OnlyFans. O no sé. Ahora sí. Madeline. La chica OnlyFans. La chica OnlyFans. La chica OnlyFans. Ajá. Es la que tiene que salir. Muy bien. Muchas gracias. Un voto en contra para Aurora, por favor. Tome nota. Ahora sí. Melisa. Es su turno. Señor Chavana, yo también voto por Only. Sí, sí. Vota por OnlyFans. Vota por OnlyFans. Muchas gracias. Ahora voy con usted, Benefia. Yo también. No es nada personal y porque hay que votar, yo siento que se tiene que ir Valery. ¡Valerie! Dos votos para Only. Uno para Valery. Ahora sí, Giselle Zampaio. Pues no es nada personal. Pero yo siento que no encaja aquí con nosotras. Pero no es nada personal. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero Valery. ¡Valerie! ¡Valerie! Dos votos para Valery. Dos votos para Only. OnlyFans. Ahora sí voy a escuchar a Ludivinita. No es nada personal. Pero... Este... Gracias, Pepe. Pero no me gusta su vestuario de plástico. Entonces, pues, mi voto es para Valery. ¡Valerie! ¿Pero qué tiene de malo ese vestuario? ¡Plasti! 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 ¡No me gusta! ¡Plasti, Lina! ¡Plasti! 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 Está en la moda, pero a mí se me vería mejor. ¡Plasti! ¡Plasti! Porque sí se está usando ese tipo de vestimentación. ¿Quién dice que está reciclando, doctora, dijo usted? Sí, pero está muy bonito. Se te ve muy bien. Pues, reciclándonos, estoy estrenando hoy. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ruby! ¡Yo, Chavis, como que siento que ya se elevó por los votos la doctora, que se vaya! ¡La doctora! ¡Primer voto para la doctora! ¡Ahora sí! ¡Ahora, Aleida! Eh, pues para mí también es muy difícil. Pero, pues, yo voto por la chica OnlyFans. ¡OnlyFans! Tres votos para Only, tres para Valery y uno para la doctora Espejero. El turno ahora de Datsy. ¡Ay, pues, tampoco es nada personal, pero... ¡Qué difícil! Siento que... ¡Ay, amiga! Permítame, permítame, se le está cayendo una extensión. Déjame te la acomodo. ¡Ay, qué bárbara! Te voy a regalar. ¡Ay, toma! ¡Aprétamela bien, mana! ¿Por qué no se me cae? A ver. ¡Ay, no! Mejor yo voto por Datsy. ¡Ponme un chicle! ¡Ay, yo voto por Giselle! ¡Ay, no! Es muy mala, amiga. Me está dejando aquí. Sí. A ver, ¿ya? Tranquila, o sea, todavía que te hago el favor. Yo no ando haciendo estas cosas. No, hermana, si me la vas a poner, pónmela bien. ¡Ay, no, amiga! Es que yo voy a que me las pongas. ¡Ay, no! Yo pago para que me las pongan. ¡Ay, amiga! No, no, me la pones muy duro. Eh, bueno, no, no es nada personal, pero yo voto por... Me preocupa, chiquita. Es que estoy... Estoy impactada, impactada. Trae bastante frío, me espero por la lluvia. Eh, voto por la chica OnlyFans. Por OnlyFans. Por OnlyFans. Por OnlyFans. ¿Cuántos votos lleva OnlyFans? ¿Qué se comenta? No sé qué está pasando. Chavis. Tuvo un problema estomacal. Por haber... No dimos cuenta. Por haberse ido, yo le doy el voto a Johanna. Ay, ¿cómo se llama Johanna? A Johanna se fue. Por haberse ido, yo le doy el voto a Johanna. No avisó ni nada, chavis. No avisó ni nada, chavis. No avisó y se fue. ¿Pero por qué se fue Johanna? Bueno, un accidente lo podemos tener cualquiera, ¿no? Yo creo que se fue Johanna. Ahora te sacamos conclusiones. Como que a mí nos dimos cuenta que se fue. Ahora sí. Por favor, es el turno de Gloria. La vacuna. No es nada personal. O sea, yo el tiempo que estuvieron aquí, les agarré cariño y todo, pero... voy a votar por Miss Plastico. ¡Miss Plastico, Valerie! ¿Cómo va la votación? Va... 4-4. 4-4. 4-4. 4-4. Ya llegó Johanna, chavis. Estaba como pendiente. ¿Qué pasó, chiquitina? Un micrófono para Johanna. Ay, no hombre, señor Chavanon. Cosas de mujeres. ¿Te hubo miedo? ¡Qué pena! Estaba nerviosa. No, todo bien. No, sentí así. ¡Ay! Es así. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué tiene? Por favor. Andrés. Ahora sí. Ahora sí. ¡Nabila! Ay, no, me toca la peor decisión. Usted decide... ¿Quién? Se va. Lo que tú creas, Navila. Lo que tu corazón sienta. No se deje... Que nadie te diga. Que nadie te robe la voz sin voz. Que nadie te robe la voz sin voz. Usted dígalo. ¡Nadie! ¡Ándale! ¡Habla, hija! No le hagas caso de un rostro. Lo que diga tu corazón, Navila. Adelante, Navila. Ok. ¿Cómo van las votaciones? Otra vez, perdón. 4 y 4, mami. 4 y 4 y 4 y... No, ve, chapón. Una tiene que irse. Cero, cuatro, cuatro. Cero, cuatro, cuatro, uno. Ok. Va a ser... ¡Ay! ¡Ay, ándale, mami! ¿Dónde quién apunté? La doctora. No, pues diga el nombre. La doctora. Apunte a la doctora, perdón. Lo hice sin ver. No fue personal. La doctora. Por lo tanto, doctora, dé un paso hacia atrás. Joana, dé un paso hacia atrás. Una de ustedes dos tendrá que abandonar esta noche el programa. Tiene 20 segundos para dar una razón por qué se debe quedar. 20 segundos. Corre tiempo. Pues yo pienso quedarme porque tengo mucho que aportar al programa. Este, estoy muy contenta de estar aquí. Y yo pienso que hay gente que me apoya también ahí en casita. Este, y estoy dispuesta a dar todo de mí para estar aquí en el programa. Gracias. Bravo, Valerie. ¡Only! Es su turno. Bueno, pues yo creo que me debería de quedar porque, pues, se bailar y no todo es OnlyFans. Entonces, yo creo que me puedo llevar muy bien con todas ustedes. Y, pues, nada. ¡Qué baile! ¡Qué baile! El público esta noche está votando a través de la cuenta de arroba multimedios TV. Hashtag es show. En este momento, dice la gente, siento algo en mi corazón. Tengo miedo. El voto definitivo dice que esta noche quien se va, eres tú. Escándala. ¡Valery! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ 17, Aurora. Ni modo, ni modo. Aquí está. La encuesta. Ay, Valery. Valery con 12%. Ya se cerró. Bueno, ante las encuestas no se puede hacer nada. Chavana, pero esa no es de ayer, esa encuesta. Tiene 24 horas. Valery, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esperemos que en una próxima ocasión pueda usted participar. Muchas gracias, señor Chavana. Adiós, Valery. Gracias. ¡Vamos, Valery! ¡Y ustedes, chicas!